Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid. Seguimos la temporada, seguimos hoy con la Copa del Rey, con la Champions, con la Liga, con un montón de cosas que no sé dónde nos van a dejar. Espero que en una buena situación, ¿no? Espero que avanzando rondas en la Copa, que haciendo un buen partido, que le ha ido a octavos y que, bueno, ganando puntos en Liga. Que eso, quizá con la simulación rápida, es lo más complicado de todo. Vamos a comenzar contra la Real Sociedad, tenemos a Liverpool y la Champions, y en Liga, me pareció ver, España, Levante y Sevilla. Así que, sin más, no vamos a esperar mucho, tenemos el partido en cuartos contra la Real Sociedad. ¿Cómo va la Copa? Pues mira, la Copa va con el Tenerife y el Valladolid en semifinales. No, 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 no podemos fallar contra la Real Sociedad, ¿vale? Se nos está quedando una Copa muy fácil, por favor, no podemos fallar ahora. Vale, no, no, es que no se puede fallar contra la Real Sociedad porque nos están regalando la Copa. Vale, a ver, ¿cómo hacemos? Porque ya la Real, ya la Real es para tomársela en serio. Además, la Real siempre, siempre marca goles, ¿eh? Siempre me marca goles, siempre he tocado bastante los huevos. Entonces, vamos a cambiar, pero... sin locuras. Voy a poner a Guardiol. Voy a poner a Alfonso Cruz. Y voy a dejar a Militao. Y voy a dejar a Militao. Vale, ¿qué más? Brahim 97, Brahim 97 va a jugar. Benzema Asar, en principio también. Y ahora que en el centro del campo. A ver, eh... Kroos, Luka Romero, Vinicius Tobias no está a tope físicamente. Modric, Fontanarosa... Hay muchos jugadores por aquí, ¿eh? Y no sé muy bien cómo plantearlo. Quizás sí. Ha sonado como si se hubiese desconectado algo, pero no, en principio nada. A ver, mantengo el centro del campo con Baminga Somni y Valverde Bellingham. Sería lo suyo, ¿no? Quizás sería lo suyo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo porque es que me fío un poco de la Real. De Capitán Karim Benzema. Y... sí. Vamos a tirar así. Y ya veremos en próximas rondas. Es que igual la próxima ronda es más fácil que esta. Puede ser. O si el partido va bien, pues ya saldrá Kroos, ya saldrá Modric. Fontanarosa podría salir también. Pero venga, vamos a tirar así para enfrentarlos a la Real Sociedad, chicos, en la novena. Primer partido de hoy, cuartos de final. La Copa del Rey. ¿Vale? Vale, es bueno el pase de Asar para Brahim. Y hace el primero. Pero, 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 pero... ¿Qué hacéis? ¡Qué huecazo! No sé si ha salido Somni de ahí bastante mal. Empate a uno, pero me está gustando muy poco el partido. De hecho, veis las estadísticas. La Real ha llegado más. Hemos tirado una vez y hemos hecho un gol. No me está gustando nada. Y atrás estamos bastante mal, ¿eh? Pero Militaos, sobre todo. Sé que está bastante mal. Tampoco me he traído ni a Rudi ni a Rubén Díaz. Así que sí, la defensa se va a mantener así. Vamos a ver la segunda parte, ¿eh? Pero me ha gustado bastante poco la primera. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver esto. ¡Vamos, Brahim, vamos, Brahim, bravo, Brahim! No sé qué ha pasado. Le ha acabado... No, le ha acabado metiendo a Asar. Pensaba que había sido en propia. Marquemos el 1-2, probablemente sin merecerlo. Pero da igual, da igual. Somos en Madrid, tío. Es buena, es buena, es buena. Ahí está el balón de Modric. Para Bellic, a ver el 88. Marquemos el 1-3 y que se acabe esto ya, por favor. Ya ha acabado el partido. Estamos en semifinales. Me están contando dos tiros. El gol de Asar, supongo, es el que no ha contado como tiro. Porque no ha tirado. Simplemente se ha metido con el balón de entrada de la portería. Pero bueno, buena jugada, joder. Buena jugada. Porque si consigues que el jugador se meta solo dentro de la portería sin tirar, pues, hombre. Es que ha generado una ocasión clarísima, ¿no? De gol o gol. Bueno, aún así, creo que la Real ha hecho un gran partido. Y que nos lo podría haber complicado un poquito más. Podríamos haber ido una prórroga. Podríamos haber perdido. Pero hemos acabado pasando. Y ya está. Y pasamos a los semifinales donde están. Tenerife y Valladolid, lo hemos visto antes. Y el Betis. Y el Betis. Si me toca el Betis en semifinales, final fácil. Si no me toca el Betis en semifinales, la final será contra el Betis. Vamos, sería algo más normal. A doble partido no va a caer el Betis contra ninguno de esos dos. Y me ha tocado, me ha parecido ver que es el Valladolid. Efectivamente, es el Valladolid. Con la vuelta en casa. Bien. Por tanto, la otra es un Tenerife-Betis. Donde, hombre, el Tenerife creo que ha llegado ya bastante lejos. Pero no creo que dé la sorpresa también de eliminar al Betis a doble partido. Me parecería ya eso una locura. Pero bueno, será final contra el Betis casi, casi, casi seguro. Y tampoco vamos a hacer el pecho frío contra el Valladolid, la verdad, ahí doy vuelta. No, ni de coña. Bueno, ¿ahora qué? Pues ahora tenemos al Español y luego al Valladolid. Al Español y luego al Valladolid. Vale. Hacemos la simulación rápida. O este del Español o el siguiente del Levante. O este del Español o el siguiente del Levante en simulación rápida. Pues, no sé, ¿eh? Nos vamos a calentar aquí si perdemos, ¿eh? Nos vamos a calentar si perdemos. Real Madrid-Español. Se veía venir. Si es que estas cosas se ven venir. De verdad, es que no se gana. No se gana la simulación rápida, de verdad. La simulación rápida. Y de local. Qué complicado, tío. Qué complicado. Te lo pone el juego siempre. Pues nada, muy bien. Maravilloso. Estoy muy contento con nuestro progreso en la Copa. Espero seguir formando parte de tus planes. Ya que ayudar a levantar el trofeo sería la manera perfecta de retirarme. Por supuesto que Luka Modric. Aquí no hay ninguna duda. Ahora sí probablemente va a ser titular Modric porque Valladolid no es la real sociedad. Y porque, bueno, a las malas si se nos da mal este partido pues tenemos la vuelta. Así que aquí sí vamos a sacar a todos los suplentes. Con Fontana Rosa, con Modric, Luka Romero, Kroos. Los que no han jugado donde falla. Y el resto de suplentes. Y con esos deberíamos de ganar a Valladolid. Y si no ganamos, pues bueno, hay una vuelta donde poder rectificar. Vamos al lío. Real Valladolid, Real Madrid. Con Luni en la portería. Mira, de hecho los titulares están cansados porque acaban de jugar partidos muy seguidos. Así que, bien. Vale, esto es así. Luego, Kroos Modric en el medio. Con Vinicius Tobias, que tampoco he jugado antes por cansancio. Benzema, Sara arriba. Por ahí me la veía a punta. Y solo nos falta Luka Romero aquí a la izquierda. Vale, y en el banquillo. Voy a meter a Someni y voy a meter a Valverde, que están un poquito más descansados que los otros. Vale, todo ok. Todo correcto. Benzema de capitán. Sí. Chicos, Real Valladolid. Real Valladolid. Real Madrid. Seguimos en finales de la Copa. Que debería andarse bien. Gol de Girassi. Nos vamos perdiendo el descanso. La verdad que Valladolid no ha hecho mucho, pero ha hecho ese gol. Nosotros hemos llegado. No hemos terminado bien algunas jugadas. Yo qué sé, tío. Entiendo que vamos a mejorar en la segunda parte. Por favor, lo pido. Bien. Vale, no voy a fuera del juego de Karim. Bien aguantado ahí. El pase de Brahim también bueno. Empatamos y vamos a por otro, tío. Qué golazo metido Vinicius. Nada, nada, nada. Si es que sacar a este tío al campo y ya está. Pues chicos, se acabó el partido. Aida de estas semifinales. Ya ganamos 1-2 al Valladolid. Gol de Sakarim Bezema y de Vinicius Jr. Remontando el inicial de Girassi. Bueno. A ver. Pues bien, bien, bien. Porque hemos remontado ese gol. Resultado corto, pero bueno, es que hemos sacado los suplentes y se ha notado. Se ha notado y no pasa nada. No pasa nada porque habrá... Habrá un partido de vuelta donde tendremos mejores oportunidades para ganar. ¿Y ahora qué? Uy, me pensaba que el Liverpool era justo aquí detrás. No. El Liverpool es una semana después. Vale, voy a jugar contra el Levante. Vamos a jugar contra el Levante. Vamos a ver cómo anda el equipo y tal. Aunque claro, se acaban de jugar los suplentes aquí full titulares. Pues sí. Aquí no hay a... No vamos a hacer mucho cambio ni mucha historia. Lo que sí, dificultad. Y ya estaría ahí para adelante. Dificultad ahí para adelante. Profesional y a jugar contra el Levante, chicos. Real Madrid, Levante, Bernabéu. Vamos a intentar sumar los tres puntos que no hemos jugado antes en simulación contra el Español. Hombre, aquí sí deberíamos sumarlo sin problemas, eh. Aquí debería ir todo bien. A ver, ¿qué tenemos lo primero? Balón que va a recibir. Bien, inicio. Minuto 4 de partido. Tenemos a Holand en fuera de juego. ¿Dónde está en fuera de juego? ¿Vale? Vale, pues se ha salido bien del fuera de juego. Bueno, el pase de Vinicius. Y bueno, el disparo cruzado. Tenemos ahí el primer gol. Oh, oportunidad de centro. Mira, Belinga por la izquierda. Pero no hay nadie dentro de área. ¡Hostias! Bueno, como lo ha robado, ¿no? Joder, qué robo me ha hecho, tú. Desmarque individual de Levante. Tenemos a Militao aquí bastante... No, Militao. No, es Lúdica. Nada, nada. Bien cubierto. Otra jugada para Levante. Joder, más jugadas a Levante, amigos. Esto, tío, no está jugada para Levante. Eh, no es offside. No, 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 no. Me la he comido. Uf, qué marido de Courtois, tú. Me la había comido, eh. Me la había comido. Vamos a ver. ¿Queréis dejar de poner jugadas a Levante? ¿Qué pasa que solo ataca a Levante? ¿Me está atacando más a Levante que a vosotros? Esto es de coña, tú. Esto es de coña. Ya está. Hombre, nos van a poner uno a nosotros. Gracias. Se han acordado de que somos mucho mejor equipo que Levante. ¿Se han acordado esto del... Vea. Venga, bien aguantado. Holland. Malón, malo, Vinicius. Intenta llegar, intenta llegar. No llega, no llega el defensa, no llega el defensa. Tampoco va a llegar el portero. Gol de Vinicius Jr. 2 a 0. Hombre, tenemos otra a nosotros. Anda, mira. Anda, qué bien. Qué bien. Venga, vamos a buscar a Holland. Y Vinicius se está yendo. Estoy precipitado. Oportunidad de centro para Real Madrid. Estamos en el centro del campo. No sé qué centro va a haber dado aquí. Pero, pero, Holland, ¿dónde vas, hijo? Tengo inútil también, eh. Yo estoy pasando el balón y se va para adelante. No va para adelante, no. Si te estoy pasando el balón, me vas a recibir. Los movimientos que hacen a veces no tienen ningún sentido. Bueno, hemos ganado el Levante 2 a 0. No ha sido un gran resultado. Pero es suficiente para sumar los tres puntos. Al final es lo que cuenta. Un mensajito, ¿qué? Nada, 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 importante. Y nos vamos a enfrentar ahora el Sevilla. Dale. Nos vamos a enfrentar a Sevilla. Voy a revisarlo, pero vamos, supongo que sí. Que el Sevilla está... Está en Europa. Está en la Europa League. Muy bien. Sevilla está en la Europa League. Luego Liverpool. Vamos a ir viéndolo. Actualización de los geadores. Esto me interesa. Esto me interesa. Mira, este tiene buena media. Voy a ficharlo. Este también anda bien. Este de media va a regular. Aunque tiene buen potencial. A priori. Este 83 máximo ya tiene mala pinta. Vamos a ver el filial porque de aquí vamos a tener que echar a alguien, ¿no? Cuando digo a alguien, digo a varios. Varios, muchos. Varios, muchos. Vamos a limpiar esto un poquito. Que madre mía lo que nos habíamos sacado de aquí, tío. Y todavía hay por aquí alguno que 80 máximo los voy a acabar echando. Y 81 máximo los voy a acabar echando. Pero bueno. De momento, si no molestan mucho, los dejo por ahí. Ok. Sevilla, Real Madrid, señoras y señores. Tenemos partido de la Liga. El Pijuán. Y luego la Champions. Y luego la Champions. Pues vamos. Pues vamos, ¿no? Pues vamos. Yo que fui muy intenso la última vez que os enfrentáis a Sevilla. ¿Qué esperas de este partido? Espero ganar. A mí solo me interesa ganar. Eso sí. Y si podemos jugar bien, mejor. Pero si no, pues ganar igual. La Supercopa la ganamos sin jugar bien. Contra la Real nos ha costado. Y también hemos ganado. Y ya está. Y esto es lo que hay, tío. Ganar por encima de jugar bien. Pero vamos. Es que creo que eso... El único sitio donde nos ocurre eso es en el Barça. Lo de... Prefiero jugar bien que ganar. Que ya me digas tú que jugar bien para esa gente. No me voy a meter en ese debate que... Que me saltan ahora los culés a decir tonterías. Bueno, Rudio lo voy a dejar fuera. No sé por qué motivo. Rudio está tan cansadísimo. Lo voy a dejar fuera. Y no sé si dejar a alguien más fuera. Porque luego vamos a enfrentarnos al Liverpool. Luego vamos a enfrentarnos al Liverpool. A ver, es que físicamente van bien casi todos, ¿eh? Holland tiene 86 de resistencia, tío. 86 de resistencia no va a llegar bien. Pero yo entiendo que sí que va a llegar bien de sobra. Pero venga, ya que nos hemos puesto... Quitamos a Holland. Quitamos a... A Juventus también. Y me iba a llevar a Fontanarosa. Va a ser que no. Pero sí me puedo llevar a Vinicius Tobias. Y me voy a llevar a Luka Modric. Y Holland que descanse. Ok, chicos. Partido contra el Sevilla de Sánchez Pijuan. ¿Ganaremos? Sí, ¿no? Confiemos que sí. Vale. Bueno, el pase de Vinicius Junior y la definición de Karim Benzema. ¿Ya se ha militado? No entiendo que ya se ha militado, la verdad. Me ha marcado fuera de tiempo, por cierto. No sé qué hace Militao porque no le ha entrado. No sé por qué no le ha entrado. Bueno, me ha tenido en Sevilla una oportunidad. Ha sido la última jugada. Y me ha marcado gol porque Militao no le ha entrado. No, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Estaba al lado y... Es que no necesitaba ni hacerle la entrada. Pero por lo menos, acercarte para molestarte. Y que no saque un tiro limpio. Que no entiendo. Gol del Papu. Gol del Papu. Maravillosa defensa. ¡Vamos! Marco de Rosar. Los a dos en el 79. Pero yo quiero ganar esto. Esto es. ¡Eso es! Lucas Romero con Rodrigo. El centro para Asar. Dos a tres. Doblete del Belga. Nada, nada, nada. Salvando otro partido. Increíble. ¡Vámonos! Ahí está la última jugada ya. Camavinga con Rodrigo. Buena jugada de Guardiol, por cierto. Por la banda derecha. Y con esto vamos a acabar. Dos a cuatro finalmente. Hostia, sí merecido, ¿eh? Sí merecido. Dos a cuatro, ¿eh? Bastante merecido. Nos llevamos la victoria. Sí, es que ha tenido dos en todos los partidos, de verdad. Es que ha sido increíble. Ha sido increíble, de verdad. Ha sido increíble. Pero ha salido Asara de Campo. Ha hecho dos goles. Rodrigo lo ha puesto delantero. Ha hecho ese último. Bien. Bien, joder, bien. Nos hemos llevado la victoria. A ver qué ganar en ese partido. A ver qué ganar, tío. No podíamos perder ahí contra Sevilla. Ni perder, ni empatar. Ni perder puntos en general, ¿no? No podíamos. Vale. Y ahora ya, para cerrar el episodio, nos vamos a enfrentar a la Liga. ¿Pasaréis a la siguiente ronda? Vale. Aquí dudas. Aquí dudas. Hombre, evidentemente. Podremos pasar. Sí, hombre. Podremos pasar. Podremos pasar porque... Porque hemos ganado ya dos Champions consecutivas en esta motocarrera. Porque seguimos teniendo un gran equipo. Que va mejorando a... A medida que pasa el tiempo. Y sí, tenemos opciones. Claro, tenemos opciones. Claro que tenemos opciones. Pero ojo a Liverpool. Pero ojo a Liverpool, eh. Voy a mirar el banquillo, sobre todo. Para ver si hay alguien cansado. Nada, estamos bien, ¿no? Estamos todos bien. No sé si hacer algún cambio de aquí. Porque siempre como que me falta un jugador de banda, ¿no? Igual me hace falta más un... Un Vinicius Tobias que un Toni Kroos, la verdad. O si nos ponemos... Me hace falta más que un Luling, la verdad. Me hace más falta que un Luling. Vamos a dejar a Luling fuera. Vamos a dejar a Luling fuera. Sí, total. Un cambio de portero no se hace jamás. Bueno, eh... Vamos al lío, chicos. Liverpool, Real Madrid, Anfield. Octavos. De final de la UEFA Champions League. Es el partido de ida. Tendremos la vuelta de Bernabéu. Y el Elbo sale con Alisson. Alessandra Loltar. Christensen, Norris. No sé quién, Norris. Fabiño, Odegaard, Jorginho. Edwards, Boadou y Diogo Jota. Y nosotros salimos con nuestra once de gala. Cuidado. Vale. Salimos con nuestra once de gala, chicos. Hay que llevarse esto. O al menos conseguir un resultado positivo para la vuelta. Vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ha marcado Vinicius de rebote. Podría haber metido a la primera. La ha parado Alisson. Bueno, pues ha metido al rebote. Uy, qué error, uy, qué error, uy, qué error. Lo ha recuperado Rodrigo para Vinicius. 0-2. Qué error en salida del Liverpool. Y qué bien lo hemos aprovechado. Vámonos, que va, venga, con Holand que nos revienta dentro del área. 0-3. Hasta aquí la primera parte. Y esto... Uf, esto ha cogido una forma muy buena, eh. Es que ya un 0-3. Es difícil que nos vayan a remontar esto. Vámonos. Bueno, ha jugado buena combinación de arriba. Rodrigo Vinicius, Holand. 0-4 en Anfield. Madre mía. Vale, el jugador aquí, tío, también. Benzema con Asar. Y Asar sigue marcando goles, tío. Este tío, cada vez que sale marcas, increíble. Bueno, pues si había dudas con el Liverpool... Duda resuelta. 0-5. 0-5. En Anfield. Estamos en cuartos. Es evidente que estamos en cuartos. Pero es que deberían temernos, eh. Deberían temernos el resto de equipos de la competición. Porque estamos volando muchísimo, eh. Estamos volando muchísimo. Chicos, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Episodio muy bueno. Episodio muy bueno. Hemos llegado a la semifinal de Copa. Donde tenemos ya ventaja, además, para la vuelta. Hemos llegado dos de tres partidos de liga. Es que hemos perdido así o simulación rápida. Y hemos goleado al Liverpool en octavos de Champions. Y estamos con un pie en cuartos. Con un pie, no. Estamos con un pie y un 75% del otro. Y un 90% del otro, mejor dicho. Yo qué sé, tío. No sé. Estamos ya prácticamente en cuartos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Era un moco, sí. Y nos vemos en la próxima. Qué asco, tío. Adiós. Game over. Yeah. Woo. 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 ¡Gracias!